En este vídeo vamos a repasar los colores en inglés con la ayuda de Astro. ¿Preparados y preparadas? Astro, ¿estás listo para aprender los colores? Aquí tenemos todos los colores. Astro, ¿podrías decirme dónde está el color azul? ¡Buen provecho! Astro, ¿podrías decirme dónde está el color azul? ¡Buen provecho! Astro, ¿dónde está el color azul? ¡Aquí está de verde! color orange That's the color Ok Yastro, where is the color green? Great, the last color, the color red Wonderful job Green Red Pink Orange Yellow Blue Orange Pink Green Red Yellow No olvides suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. También podrás encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!